Hola a todos, ¿qué tal está? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía en el que nos encanta hablar de nuestra pasión, que no es otra cosa que las fotos, y en este vídeo referenciando pues una mochila que me ha enviado KIF Concept, de la KIF Concept Classic, que os quiero enseñar porque realmente me ha gustado bastante, tanto por calidad como por capacidad, sobre todo para llevar nuestro equipo en fotografía urbana prácticamente a diario, sobre todo si veis mucho por ahí con los equipos, ¿no? Tiene muy buena pinta, en relación calidad-precio la verdad es que es estupenda, me ha llamado mucho la atención, si no ya sabéis que no la comentaría, pero realmente me ha gustado, así que os voy a contar un poquito sobre ella. Primero de todo que es una mochila realmente muy bonita, fabricada en nylon, lo cual está muy bien para inclemencias del tiempo, aunque veréis que tiene un pequeña funda impermeable. Si le damos la vuelta en el lateral tenemos lo interesante, porque aquí en este compartimento que está cerrado por cremalleras, con además un pequeño imán magnético, encontramos lo que es el acolchado para llevar nuestro equipo. Yo, por ejemplo, llevo un flash, aunque podía llevar otro objetivo, llevo un 23, llevo la X-T2 con un 35 montado y el parasol, y luego tengo algún disparador remoto para el flash. Vamos a ver que está muy bien acolchado, que se esconde muy fácilmente, que es muy discreto y que realmente parece que no llevas un equipo fotográfico. En el lateral además tienes como un pequeño compartimento en que te cabe una o dos baterías, aunque yo las llevo en otro sitio, y también alguna tarjeta, aunque es un poquito más adecuado, incluso para compact flash, más que se dé que se pueden caer. Pero está muy bien seguro, aquí, ¿veis? Queda perfecto. Si le damos la vuelta tenemos un pequeño compartimento con cremallera, pues para algún cable, para alguna cosilla, algún accesorio, o para alguna botella de agua. Vamos a ver la parte de arriba, lo que esconde estos pequeños cierres, los podemos desplegar, y aquí tenemos el compartimento que esconde un portátil de 13 pulgadas, en mi caso es un MacBook, MacBook Air de 13 pulgadas, cabe presupuesto perfecto un iPad, no hay ningún problema, y luego tenemos otro compartimento en la parte de arriba en donde podemos guardar un poquito de todo. Yo llevo un reflector aquí en su funda, luego también traigo una bolsita para guardar tarjetas de memoria, tengo otro compartimento donde llevo cuatro baterías, esta bolsita que es la impermeable de K&F Concept, para, si llueve, pues proteger todavía más la mochila, y otro flash aquí para refuerzo. Pero bueno, caben un montón de cosas, aquí también llevo pilas, cables, cachivaches, que siempre tengo guardados, y otro pequeño estuche con cosas, pues más que nada para la limpieza, ¿no? Pero bueno, ya veis que se puede llevar cosas del día a día, por ejemplo, pues también puede llevar un pequeño candado de bicicleta, yo por ejemplo, para eso también lo uso. Aquí queda encerrado, vemos que hay un compartimento pequeño, pues para documentos, para tarjetas de embarque, bueno, pues para llevar un poquito otro tipo de cosas más a mano y siempre escondidas, ¿no? De manera muy sencillita. Más cosas que tiene esta mochila, interesantes. Bueno, aquí en la parte de abajo podemos llevar un pequeño trípode, simplemente lo tenemos que ajustar a la medida del trípode, y con dos clips ya lo tenemos, y bueno, pues ya está perfectamente acoplado sin necesidad de tener que cargarlo en otro sitio y que nos pueda molestar. ¿Qué más cosas tiene? Por la parte de atrás, pues aquí tiene como unos pequeños eslabones para colgarle otro tipo de cosas, y por supuesto, para mayor comodidad, el cierre del pecho. Una mochila muy interesante, ya digo. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto me encontráis en arroba robertomasf en Instagram y en mi página web robertomasfoto.com Un saludo, chao.